Hola, mi nombre es Bella La Rosa, Miss Venezuela 1970. Miss Venezuela 1970, Bella La Rosa. Hola, soy Miss Venezuela 1971, Janet Doncela. Janet Doncela, Miss Venezuela 1972. Hola, soy María Antonieta Campoli, Miss Venezuela 1972. 72, 72. Hola, soy de Cirefa Quiney Rolando, Miss Venezuela 1973. Una de esas 70 mujeres que han hecho historia en este hermoso país. ¡Suscríbete al canal! Hay nueve opciones, o salía o salía. No sabía el precio que había detrás de una corona hidromática. ¡Buenas noches, poliedra de Caracas! A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. La primera finalista es... Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. Y la nueva Miss Venezuela 1997. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Multimax Store. Todas las marcas en un solo lugar. Condesa, acompañándote desde siempre. Cuché, hazlo simple, hazlo fácil. Y gracias a nuestros aliados Helio Vázquez, maquillistas del Miss Venezuela y Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Después de que me inscribí fue un desastre porque mi papá estaba furioso. ¿Pero pelearon? ¿Te dijo que te saliera? No, que tenía que salirme. Eso era un hecho. Ahí no había opción. O salía o salía. Yo sustituí a mi hermana, que era la que le gustaba el concurso. Nunca me gustaban los concursos. Yo siempre le he dicho. Sueños en ese momento, 1970-1971, era estudiar diplomacia en la Universidad Central de Venezuela. No tenía ningún interés en ser mi Venezuela. Ni en participar en mi Venezuela. Yo nunca fui vanidosa. Más bien siempre fui muy sencilla. Nunca me sentí la más bella ni la más importante. Todavía soy una mujer muy sencilla. Bueno, deciré, era una estudiante de quinto año de bachillerato. Y en mi Venezuela fue realmente una travesura. Fue una apuesta de colegio con mis compañeras. Y me retaron. Gran error. No, me decía que si no ganaba ese concurso, no ganaba nada. Además, me dijo, tú no puedes ganar porque tú eres gorda, linda. Si hubieses sido linda, sí, porque ella es delgada y bella. Yo digo, no te preocupes. No voy a ganar, pero me voy a meter al concurso. Siempre fue rebelde. Pero una gran persona. Es muy humana y ayuda a todo el mundo. Súper humana. Pero peleona. Bella, genial. Tanto linda como bella. En ese transcurrir del concurso, ellas eran como unas haditas madrinas. No, mira, te tienes que poner esto, te tienes que, no sé cuánto, va con sombrero. Ellas estuvieron como muy pendientes durante todos esos días de lo que yo iba a usar o lo que yo no iba a usar, pero como, sí, unas coach. Bueno, realmente mi nombre es de Cirefa Quiney Rolando. Mi primer apellido es de ascendencia italiana. Mi padre nació en Italia y se vino a Venezuela muy joven. Yo en las tardes, cuando mi mamá daba clases particulares de italiano, yo me iba escapada de Colinas de Bellomonte a pie hasta el Centro Comercial Chacajito. Bueno, mi mamá es una mamá muy particular porque yo creo que muchas mamás no querían que sus hijas estuvieran en un concurso de belleza. Más mi mamá sí lo hizo en el Prensicita de Venezuela porque yo era sumamente tímida. Entraba un día al drugstore y en Pinky Punky, que era una tienda de ropa de los Veracasa, que los diseñadores eran Osmel y Antonieta Escandones, me vieron. Y entonces la que vendía la ropa, la señora Ana Folli, era amiga de mi mamá. Yo dije, ahorita sí se arregló todo, que van a culparme, porque ¿qué hago yo en Chacajito? Yo entrené en mi Venezuela, bueno, para contradecir a mi padre, porque él se negaba absolutamente a que incursionara en el certamen. Primero se lo prohibió a mi hermana y después yo le dije que yo tomaba la vacante, o sea, para demostrarle que yo tenía fuerza y determinación. Gracias a una revista, a ellas, que su directora era una gran recordada, Nery Russo, ella fue la que fundó el concurso de mi princesita y pues ahí integré un gran grupo, éramos muchas, muchas chicas. Y quedé princesita y fui a Chicago, al Princess Pallet, quedé segunda finalista. Y ahí empieza todo mi recorrido en la historia del concurso de belleza. Bueno, dice Osmel, sí, de verdad que está bien para el concurso, como es él. Y me miraba así, y Antonieta, sí, está muy bien, ya deja de mirar que está muy bien. Ok, sí, la vamos a poner en el concurso. Entonces, Ana llamó a mi mamá y mi mamá feliz, pero mi papá no estaba tan feliz. Cuando yo me inscribo en el Miss Venezuela, que era la apuesta a que no te inscribes, porque yo había conocido el domingo anterior a uno de los organizadores del Miss Venezuela y él me dio la tarjeta por si me animaba y yo la llevé al colegio. Y todas se burlaron de mí, una catirita, escuadalida. Entonces se burlaron de mí, que tú, mi hijo en el Miss Venezuela. Y claro, yo veía a aquellas mujeres, unos muerones, que de verdad ni por aquí me pasaba. Pero me retaron y a mí no me pueden retar. Se negó todo el tiempo, le disgustó muchísimo el que yo estuve incursionada en el certamen. Le hicieron firmar a mi papá porque en aquella época la mayoría eran 21 años y yo no los tenía. Papá como abogado, los cubanos estaban, bueno, muriendo porque empezó a borrar. Esto no va, esto no va porque esto es una venta de mi hija para la empresa. Ya después entonces vino la ola de, ah, mira, pero bueno, pero ella fue princesita y me conocieron aquí, los de la Fuerza Aérea Venezolana, eran sus 50 años. Bueno, queremos que entonces, para ver, y que es entonces la reina de los 50 años de la Fuerza Aérea Venezolana. Y de ahí, entonces el salto al Miss Venezuela. Bueno, total que mi mamá me metió al concurso. Y Osmel fue el, él se hizo conocido conmigo y yo con él. Escondí un traje de baño al día siguiente en mi cartera, yo tenía carro para ese momento. Y del colegio me jubilé y me fui a OPA Publicidad. Margot Domínguez era la directora de Relaciones Públicas de OPA Publicidad, quien era la que tenía el concurso entonces. Y ella, pues, llamaba insistente. Y cuando llego, yo veo a aquellas mujeres espectaculares, todas maquilladas, vestidas. Y yo en el uniforme del Colegio Teresiano de la Castellana, con las medias tobilleras, una colita de caballos, catiritas. Y bueno, me hicieron pasar y las muchachas me veían como, ¿qué hace esta niñita aquí? Bueno, me puse mi traje de baño y me dijeron, ¿qué Estado quiere representar? ¿Qué dan este y este? Yo siempre negándome, no quiero, no quiero. Más a Abelardo Ray de su columna del jueves próxima, a mí es Venezuela, a la Sofía Lore venezolana. Y, bueno, revistas aquí, artículos por allá. En mi familia se enteran, porque mi papá está leyendo el periódico El Nacional. Y yo estaba desayunando, mi papá estaba leyendo el cuerpo de ese desfriado, y atrás, en la contraportada, estaba yo a cuerpo entero en bikini. Y yo decía, me va a matar. Y mi papá cierra el periódico y ve a la mala mujer hasta que lee el nombre. Y aquello pegó un grito, Liria, llamando a mi mamá. ¿Qué es esto? Bueno, por supuesto la discusión lógica. Y mi mamá me preguntó, ¿tú quieres seguir en eso? Y le dije, sí. Bueno, entonces te vamos a apoyar. Logré inscribirme en el Miss Venezuela y... Nunca me pagaron la apuesta. Las chicas, ustedes, chicas malas. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Después terminó acostumbrándose a que su hija Miss Venezuela terminó aceptándolo? No, no le quedaba de otra, pobrecito. Su hija la rebelde. Ay, mi adorado padre. Un despertar que facilita tus días. Cuché. Hace que tus momentos más íntimos sean inolvidables. Con una marca que se identifica contigo. Creando junto a ti los mejores recuerdos. Hazlo simple. Hazlo fácil. Hazlo Cuché. Consíguelos en Multimax Store. Los años 70 fueron fabulosos. El tabarato dame dos. Entonces la gente se iba a los fines de semana para Miami. El común y corriente podía serlo. Era otro mundo, chicos. Vivimos mejor en esa época, definitivamente. Lo que me encantó fue que fue la única vez que el concurso se hizo en el Teatro Municipal, que es una joya, una belleza el teatro. Yo tuve un coctel en el country y conocí a la ciudad de Beatriz Juscategui y ella estaba representando el concurso a través de Celemar. Y entonces me metí en el concurso, mi abuelita, mejor dicho, la mamá de mi papá fue la que firmó por mí. Lo que pasa es que Linda tenía en esa época un novio que le decía que sí y mi papá le decía que no. O sea, nunca tuvo la opinión al unísono. Uno decía que sí y el otro decía que no. Total, que no, no logró. Me llama a la universidad, yo estaba estudiando el primer año de Derecho en Valencia, en Carabobo, y me dice, mira Bella, acabo de claudicar. ¿Ah, sí? Entonces Bella dijo, ah, si tú sales yo entro, yo te sustituyo. Dile a tu padre de parte mía que acabo de tomar la vacante. Esa fue mi respuesta. ¿Y entonces no fue lo del caballo que se fractó? No, 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 jamás. Eso es mentira, yo, eso, esos son inventos. Eso fue para, tú sabes, no, para bajar el ánimo de la cuestión, no entrar en detalle. Con mi papá me fui muy rebelde. Todavía después de 24 años que murió, todavía lo extraño. Y pienso en él todos los días. ¿Sabes lo que él me dijo antes de morirse? Me dice, ¿cómo es posible que tú hayas hecho todas las cosas que tú haces y tú eres la hija que yo más quiero? Eso me encanta. ¡Qué bella! Me encanta. Cuando salían a hacer práctica en el teatro, yo era una de las candidatas también. Estando bella y no estando bella. Cuando la nombraron, la tuvieron que empujar a la candidata de atrás. Salió casi rodando por las escaleras porque ella no se imaginó que le iban a nombrar. De hecho, nunca pensó que iban a ser mi Venezuela. Yo no quería estar ahí. Yo no quería estar ahí. Esa noche yo decía, ¿qué hago yo aquí? Dios mío. Fue muy reñido, verdaderamente reñido, porque yo representada, era la candidata del pueblo y la otra era la candidata del country. Hubo momentos que empezaron a gritar que si ganaba la otra y iban a encendiar el teatro. Ella se disgustó muchísimo y se fue hacia el caberino y yo le dije que no le hiciera caso a eso, que eso era el pueblo. Entonces ella se voltó y me dijo, no, que tu papá compró toda la... Entonces yo dije, ¿cómo? Bueno, es más decir que papá había pagado, imagínate tú, que era cosa tan ridícula, para que ella ganara. ¿Tu papá compró el concurso? Mi papá compró el concurso y le dije, está equivocadísima. Me había comprado un pasaje para Europa y estaría viajando para Europa. Ese hubiese sido tu deseo. Claro. Cuando salí, me monté el carro con mi papá. Se vino prácticamente una manada de gente del pueblo y le hacían así al carro. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Bella, bella, gritaban con un énfasis. Sí, la verdad es que fui a la reina del pueblo. Somos producto de una mezcla europea con indio y con afrodescendiente. Quien va a representarnos en Miss Mundo es Miss Balcón, la señorita oficial. Justamente esa mezcla es la que ha dado esas mujeres venezolanas ese porte y esa elegancia y todo, como tú decías. Miss Venezuela es producto de esa mezcla. Es una proyección del país. Es la representación de esa mezcla, por ejemplo, en mi caso, multicultural de nacionalidad. Yo quiero llamar al escenario a Miss Venezuela 1969, Marcia Piazza. No sé en qué momento, verdaderamente, Miss Venezuela se convirtió en una bandera de la sociedad venezolana, de la cultura venezolana, sin ninguna distensión. Eso, donde había un televisor, donde había un radio, en un pequeño abasto, incluso un televisor que había en una cuadra, en un pequeño barrio. Todo el mundo se reunía a ver el Miss Venezuela. Y ahora Miss Venezuela 1970, Bella la Rosa. Trece días antes del concurso de Miss Venezuela, yo fui nombrada Miss Monagas. Porque ya mi distrito, sí, mi distrito federal, pues ya estaba ocupado. Entonces, que Miss Monagas. La señorita Janet Doncela. Miss Monagas. Mi compañera de Camino fue Janice Salicetti, quien quedó sin mi simpatía en esa oportunidad. Este año, la ganadora, como mi simpatía, ha sido la señorita Janice Salicetti. Y yo estaba tan nerviosa y me acuerdo que Janice me dijo, mira, lo que te hace falta es este poquito de licor, un poquito de brandy, tómatelo porque yo estaba temblando. Yo, la verdad que te digo, como te decía hace rato, antes de la entrevista, muy tímida, sumamente tímida. Y me parecía de horror salir en traje de baño en el Teatro Nacional. Me parecía como que, bueno, esto no combina. Me acuerdo que el primer traje fue un hot pants. Y luego fue un traje, un traje largo, muy lindo, bordado en pallet, sobre la tela, sobre esa tela de sudante. Se tejieron muchas cosas que se había, que, vuelta mi mamá, que se había roto el vestido para ponerme otro vestido. No, 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 son cuentos de, son cuentos de camino. La señorita Janet Doncela, Miss Monagas, ha resultado electa Miss Fotogenia. Estampas del Universal hizo un reportaje en una oportunidad de Sofía León y colocaron una foto mía. Entonces, yo llamé y dije, mire, pero bueno, no, no, creo que, me dijeron, mejor vamos a dejar eso así desapercibido. Pero fue impactante abrir la revista y ver que estaba una foto mía. Y efectivamente, sí, sí, tengo parecido. Debo reconocer que sí, tengo, debe ser por mis ancestros italianos, a lo mejor. El padre de esa comparación fue el queridísimo Abelardo Hernández. Su columna de los jueves hizo la publicación, dijo, Janet Doncela, la Sofía Lore, venezolana. Y ahí, pues, eso quedó hasta el sol de hoy. Quiero advertir muy bien esto al público para evitar desbordamientos de entusiasmo. El orden en que yo llame a las ocho señoritas no indica clasificación alguna en los premios. Ese momento fue bastante particular porque, uno, yo no quería quedarme en Venezuela. Yo quería quedar, para mí es internacional, porque me parecía fascinante ir a Tokio. Me parecía una cosa extraordinaria. Más en ese momento, o sea, decía, bueno, Miami, Londres, pero Tokio, Tokio, cuando, cuando, no sé si alguna vez se podía dar, de hecho no he ido todavía. Al ya nombrar, por supuesto, a la candidata que representará a Venezuela en el certamen de Miss Mundo, ustedes van a deducir quién es Miss Venezuela. Por eso les pido un poco de calma al conocer a la segunda finalista. Tras bastidores se decía, mira, quedaste para Miss Mundo. Y yo, bueno, muy bien. Pero cuando dicen... Como primera finalista, para representar a Venezuela en el concurso de Miss Mundo, que se celebra en Londres, ha resultado electa la señorita Ana María Padrón. ¡Mis Pabrón! En Venezuela yo me da un ser yo que... así. Es como un segundo de shock. Para representar a Venezuela en el certamen. Internacional de Miss Mundo, ha recitado electa la señorita Janet González de Venezuela, 1971. Un saludo en nombre de mi tierra natal, estoy en el cielo y me siento también... Vino como una avalancha a empujarme en gente a donde estaba Bella la Rosa, que por cierto fue genial, Bella, Bella. Ella fascinaba porque ella quería que yo ganara. Y bueno, me puse mi corona y todo, y eso fue un enjambre de fotógrafos. No te puedes imaginar arriba del stage. Eso era... o sea, prácticamente pude dar tres pasos para allá, con la capa, con la corona. Y ya era como las doce, doce y media del anuncio. Oímos un niño pregonando. Últimas noticias, últimas noticias. Janet Doncelo, a mi Venezuela. Bueno, todo un shock porque un niño que esté vendiendo un periódico, me da viva voz. Y todo el mundo estudiaba, fue la noticia de primera plaza. Última noticia, última noticia. Janet Doncelo, a mi Venezuela. Asesoras, ingenieros, médicos, administradoras, madres. Las verdaderas reinas son ellas que nos inspiran con sus luchas. Fuertes, valientes, decididas. Son más de 1.900 empleadas en nuestras tiendas a nivel nacional. Unidas, haciendo posibles sus sueños. En Venezuela. En Multimax, la mujer venezolana es inspiración. Fíjate que era tan importante, que el día que iba a hacer el concurso, la gente hacía fiestas, cocteles, reuniones, comidas en su casa, vestidos elegantes y todo, para ver el Miss Venezuela. Era un acontecimiento. Habían sus hippies que, para mí, o sea, era impactante, porque era esa época, pues, de amor y paz. Y yo no lo entendía, porque como era niña, y todo lo que yo hacía, era lo que me decía mi mamá, no hagas esto, no hagas lo otro, se ve feo. Hoy en día ya todo eso cambió, pero antes era así. Yo concursé virgen, y fue mi universo virgen. Yo creo que hoy en día no hacen eso. Entonces, ya es completamente diferente la historia. Yo era una niña de mamá, mi mamá era la profesora del colegio, yo iba al colegio con ella. Tu mamá te decía, cierra las piernas, porque si no, no te vas a casar. No bailes pegado, porque no es bueno. Eso te ven como una mujer de cualquiera. Y así era antes. Yo creo que eso es lo que gustaba. Lo exuberante para esa edad, y la ingenuidad. Entonces, esa mezcla era una bomba, como decía Osmel. Ella es angelical, tiene ángel, pero eso sí, tú le dices que está volando un burro y se asoma a ver, si es verdad, porque era inocente. Ese grupo de ese año era Osmel Sousa, Antonieta Escarnone, Beatriz Juscategui, Carolina Herrera y Maruja Vera Casa. Eran todas mujeres de la sociedad de Caracas, y se divertían viendo cómo vestían una misa, cómo la arreglaban para el final. Carolina Herrera vio la tela, que era de Sudantex, tela de cortina, y dijo, Osmel, yo le voy a hacer el traje a María Antonieta, se lo voy a diseñar. Y entonces ella lo diseñó. Es su primer traje en la historia, en el año 72. Y los arcillos eran de ella, y los prestó. Bueno, a mí me lo pusieron por primera vez, pero ya todas las demás que lo llevaban, pues tenía, ya sabía que iba a ser mi Venezuela. Sí, me adulaban mucho. Entraba en un restaurante, por ejemplo, me acuerdo, un restaurante italiano que estaba muy de moda, y entonces el cantante cantó, más que bella, seis. Yo estaba con mi papá, llevaba un vestido entero así, turquesa, todo descotado atrás, que me lo hizo Antonieta. Y la gente se volteaba completamente a verme, y yo, como nada, ¿sabes? Me acuerdo en el Miss Venezuela, cuando yo llegué a la primera discoteca, Le Club, sótano del Centro Comercial Sacreíto, Antonieta me puso de acompañante al Catire Fonseca, que era el dueño. Tenía 37 años y era soltero, uno de los más codiciados. Y entonces, él me sacó a bailar, y yo así, tú sabes, con el freno, y él me dijo, pero ¿no te duele el brazo? Yo le dije, no, mi mamá me dijo que usted no me puede apretar. No. O sea, imagínate, tú lo cuentas ahorita y se ve absurdo. Se ve estúpido, se ve, este es un idiota. Pero no era así antes. Me da sentimiento porque mi mamá se murió ahorita en enero, y ella fue la primera que se levantó del público y dijo, gané, gané, gané. Era la única, y estaba en el bando de Amalia Heller, y era la única que separó de toda la multitud. Es decir, ¿tu mamá celebró el triunfo como de ella? Sí, o sea, claro, porque era ella la que quería concursar, no yo. Empezó como una travesura y luego fue una experiencia de vida invalorable. Cuando yo me inscribí en el certamen, me inscribí con mi nombre completo, mi cédula, de Cirefa Quiney Rolando. Bueno, mentira, nunca presenté la cédula porque yo dije que tenía 18 y era mentira. Tenían 16. 16. Y tampoco me pidieron la cédula en aquella época. Entonces, pero además no había ningún control de edad, sabían que eran unas niñas algunas. María Antonieta Campoli también concursó de 16 años. Entonces, cuando me preguntaban cómo te llamas, los periodistas en las entrevistas, Cirefa Quiney. Entonces, empezaron a escribir Cirefa Chin, Cirefa Chiney, Cirefa Quiney con Q. Entonces, lo escribían siempre con errores ortográficos hasta que un periodista, en paz descanse, Iván Martínez dijo, ¿sabes qué? Tú te llamas Cire Rolando. Ya no hay más errores, ya no hay más Cirefa Quiney, Cirefa Chiney ni nada. Tú eres Cire Rolando. Y a partir de ahí. Y así me quedé. Artísticamente. Artísticamente me quedé Cire Rolando. Yo soy rubia, natural. O sea, mi color de cabello natural es rubio. Y me dijeron que una Miss Venezuela no podía ser Catira, porque no era el prototipo de la mujer venezolana. Y me cambiaron el cabello a negro. Era yo Miss Carabobo. Y me quedé con el cabello negro hasta el sol de hoy. Y me quedaré con el cabello negro de por vida. Fue un año muy agitado, con muchas, muchas cosas bonitas que recordar. Mucha gente maravillosa que conocí. Por supuesto también, como en todo, hay las buenas experiencias, las malas experiencias. Yo no era la favorita, la llamada a ganar. Lo que se decía por los pasillos es que era otra candidata, otra de mis compañeras, a quien no voy a nombrar por respeto. Sí había cierta competencia en las candidatas. De hecho, hay una anécdota que es que para la salida del traje de gala, en la noche de la elección, se perdieron mis zapatos. Y alguien me dijo, tus zapatos los tiene fulanita de tal. Entonces yo fui y agarré los zapatos de fulanita de tal. Le dije, mira, yo calzo menos que tú. O aparecen mis zapatos o salimos descalza las dos. Aparecieron mis zapatos. Sí había cierta competencia sana y a veces no tan sana. Pero sí había mucho compañerismo entre un grupo. O sea, yo hice grandes amigas en Miss Venezuela, a pesar de que eran mucho mayores que yo, la mayoría. Pero guardo grandes recuerdos de ella. Cuando empezaron a llamar a las finalistas y nos iban haciendo la pregunta una a una y empezaron a nombrar cuarta finalista, tercera finalista, segunda. Cuando quedábamos dos y dijeron quién era Miss Venezuela, yo de verdad no lo podía creer. O sea... Primero porque era una chama. Y te repito, mi participación en Miss Venezuela fue por una apuesta. Jamás ni en mis más locos sueños yo me imaginé que yo podía ganar. Para mí fue una gran sorpresa. Una gran, gran sorpresa. Y fue todo muy apresurado. Aunque a todas nos habían dicho tienen que estar preparadas porque la que gane viaja mañana. Pues, yo llegué a mi casa a las dos y media de la noche, una muy breve entrevista con la prensa y al día siguiente me estaba montando en un avión rumbo a Grecia, el universo que ya había iniciado. Miss Venezuela, 1970, Bella La Rosa. Querida, en el Miss Universo fuiste al Miss Universo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muy gratificante. Yo en el cuarto estoy comiendo de mis hamburguesas, feliz de la vida y linda, paseándose por todo Miami con su banda de Miss Venezuela. Es decir, que te sustituyó. Me sustituyó, pero no en la pasarela, sino en la calle. Y yo, no, yo quiero dormir, yo quiero descansar, yo quiero comer hamburguesas, papitas fritas. Me acuerdo cuando llegué a Lima, lo primero que fui al concurso de Miss Perú del 71, Magnolia Mayo fue Miss Perú. Lo primero que me, cuando bajé el avión me dice, muéstrenos la cicatriz. Yo me quedé, ¿eh? O sea, por favor, ¿cómo? Toda la ropa me la prestó Antonieta Scarnone, que eran chales de pluma, vestidos de lentejuela, de payette. Entonces las otras concursantes de Miss Universo me miraban como, este es diferente, porque parecía una señora de la alta sociedad en el concurso de Miss Universo. Tenía todo. Yo te voy a decir lo que he dicho siempre, Luis, porque no era para mí. Así de simple. Mi papá me acompañó a todo. Los eventos fuera de Venezuela, en Venezuela. Me acompañó a Miss Universo. Las concursantes de Miss Universo. Me da risa, porque creían que él era un jurado. Entonces todos se acercaban a él. Él tenía 40 años. Y él, tú sabes, todo así feliz, porque tenía como 90 mujeres alrededor. No era solamente Venezuela. Ella era una ciudadana del mundo y casi que con responsabilidad a todos, porque todos querían saber de ti. Y como en este momento tú estás haciendo que muchísimo, que el mundo entero se entere de nosotras, volvemos a salir a la palestra. A través del tiempo, evolucionamos en la producción de nuestros productos para prolongar su vida útil, adaptándonos a los principios de la economía y así reducir el consumo. Por años lo hemos logrado y ahora lo hacemos para futuras generaciones. Condesa. Disponible en Multimax Store. Mi nombre es Bella Rosa en el Norte de la Tata. Yo tuve que pagar todo mi vestuario del Miss Venezuela porque la persona que estaba encargada del Miss Venezuela fue la ropa que me puso una cosa, pero espantosa. Todo me favorecía. Yo tuve que decir, no, pues yo no voy a ponerme nada de esto. Yo me mandé a hacer todo mi vestuario bellísimo. Nosotros no teníamos para aquel entonces, en los años 70, una persona, un coach, que nos guiara cuál era la dinámica del mismo universo. En mi caso yo fui, pues, con el vestuario que se exigía, sin ningún dato específico o especial. Te van a preguntar, te van a decir, no, absolutamente no. Todo fue exploratorio. Todo fue absolutamente exploratorio. A mí me pusieron un pasaporte diplomático con 18 para ir a Puerto Rico. Hubo un periodista que, bueno, no estaba con nosotros, perdón un momento. No está con nosotros ahora. Él se llamaba Jesús Utendúi, un periodista de Venezuela Gráfica. Le publicó en la revista, me sacó en portada, con un círculo alrededor de una cicatriz que hizo mucho eco en el muslo derecho. Eso no fue bueno para mí. A mí me habían dado el dato aquí en Venezuela, que la noche decisiva era la presentación a la prensa. Yo no les paré. Salgo con el pelo recogido y con un traje muy cerrado que... Y la que ganó, la de Puerto Rico, sacó la noche esa de la presentación a la prensa, un traje bellísimo. Entonces, yo con el que gané el Mi Venezuela, me lo puse la noche final. Eso me arrestó. Todo Puerto Rico estaba conmigo, no estaba con la puertorriquez. Entonces, las camareras, todo el mundo, señor Campoli, ¿y cuándo viene su esposa? Bueno, pronto, pronto, porque mi papá era así tipo, tú sabes, public relation. Dado con todo el mundo. Exacto, y entonces, cuando un día entra la que limpia el cuarto, ¿cómo estaba, señor Campo? Y salió Osmel del baño con la toalla y vi unas botas con tacones. Entonces, no quiso volver más la mujer a limpiar el cuarto. Esa es una historia que mi papá, bueno, ¿qué voy a hacer? Tenía que dormir con Osmel, nos lo íbamos a dejar afuera en la calle. Pero yo, pues, con desparpajo, yo llevaba unos hot pants, que era lo que se usaba, con unas botas hasta acá, y me abrí el abrigo, la chaqueta, y posee con mi cicatriz. O sea, aquí está. Es parte de mí. Es parte de mí, exactamente. Pero sí, eso como que no caló muy bien, y sí, hizo su pequeño estrago en el mismo universo. Si yo hubiese hecho caso, yo hubiese entrado en el cuadro. Porque aquello fue apoteoso cuando me presentó con ese traje que me hicieron, que era sensacional. ¿Qué pasó con el mismo universo? ¿Por qué no se logró esa hazaña? Yo te voy a decir lo que he dicho siempre, Luis. Porque no era para mí. Así de simple. No era para mí. El por qué, el qué hizo, quién, eso no importa. Eso es lo de menos. No era para mí. Oímos un niño pregonando, últimas noticias, últimas noticias, Janet, consejo a mi Venezuela. Así. Yo les voy a contar una buena historia, que es que este señor me está persiguiendo desde el año pasado. Y no habíamos podido coincidir por diferentos motivos, pero, a Dios gracias, estamos acá, Luis. Bienvenida a Bogotá. Y muchas gracias por integrarme a este proyecto tuyo tan bonito, de verdad. Mi participación en el Miss Venezuela fue por una apuesta. Jamás, ni en mis más locos sueños, yo me imaginé que yo podía ganar. El Miss Venezuela ciertamente le abre a la Miss Venezuela o a cualquiera de las muchachas que haya participado. Le abre las puertas de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, del cine, del modelaje. Y a mí, efectivamente, me abrió las puertas de la televisión. Y eso me hizo inmensamente feliz, porque a mí me gustó mucho mi paso por la televisión. Hice televisión, hice cine, hice teatro, modelaje. Y, finalmente, pude dedicarme, después de tener a mis hijos, pude dedicarme a mi verdadera vocación, que es el derecho. Yo, bella, bella, gritaba con un énfasis. La verdad que fui a la reina del pueblo. Bueno, que estoy viva. Que estoy viva. Que todavía, desde tuyo, fui a Venezuela hace 52 años. Hace 52 años. ¿Y qué se siente? Hoy se forma parte de esos 70 años. Bueno, ya, ya, lo veo con más gracia, con más, me gusta más que antes. Bueno, me siento muy orgulloso. De verdad que sé. Y, bueno, que tú me entrevistes más. Después de 50 años, te digo que es un fenómeno. Verdaderamente es una cosa increíble cuando tú dices, de hecho, amigas de acá, de bogotanas, me han presentado, o sea, como que es un título casi que universitario. Mira a mi Venezuela. Te presento a mi Venezuela. Yo creo que eso es lo que me gustaba. Lo exuberante para esa edad y la ingenuidad. Entonces, esa mezcla era una bomba. El gran triunfo fue la noche que gané, lógicamente. Y haberla representado afuera y también ponerla en un sitio al alto al país, también me gustó. Y, bueno, y también lo más importante es cómo me quería la gente. El público, Venezuela, donde quiera que iba, eso era un gentío. Creo que en la medida en que más personas conoces, más escalones vas subiendo, más logros vas alcanzando, más humilde debes ser. Y eso lo aprendí en el Miss Venezuela por primera vez. Luego lo fui ratificando en otras etapas de mi vida. Pero la humildad creo que es algo muy importante. Tanto como la honestidad, la sinceridad, la seriedad, los principios. Pero la humildad es muy importante. Ser mi Venezuela es como una patente de curso. O sea, es como un ser, fue el rey, fue el presidente de la república. Sobre todo para los venezolanos es algo maravilloso. Ya eso es una historia y como algo muy, muy, muy del corazón de los venezolanos. Por nada del mundo, desde, creo que desde los años 50, nadie se ha perdido un Miss Venezuela. Yo me pongo a pensar cuántas mujeres han existido en Venezuela en estos últimos 70 años. Bueno, son millones y millones y millones de mujeres de todas las edades en 70 años. Y que yo tenga la inmensa fortuna y el privilegio de ser una de esas 70 mujeres que lograron ser coronadas como Miss Venezuela y lograron el cariño, el reconocimiento de todo un país y muchas de nuestras Miss Venezuela de mucho más allá de nuestras fronteras. Es un inmenso privilegio, Luis. Quiero decir que me siento muy contenta de haber estado aquí contigo y haber representado a mi país y los quiero mucho a todos los venezolanos. ¡Ay, Luis, encantada! Finalmente, fascinada de estar contigo, de compartir este rato y, bueno, un saludo muy, pero muy especial y un fuerte abrazo a todos mis compatriotas y al mundo entero. Gracias. 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 Y este espacio es cortesía de Multimax Store todas las marcas en un solo lugar Condesa, acompañándote desde siempre Cuché, hazlo simple, hazlo fácil Y gracias a nuestros aliados Helio Vázquez maquillistas del Miss Venezuela y Miguel Ángel Duque Estilismo y Maquillaje en Miami Si disfrutaste de este episodio te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más